CITROEN Citroen puso en marcha hace unos años la línea DS en la que incluye vehículos con una gran personalidad muy diferentes al resto de la gama Citroen Este que hemos probado en esta ocasión es el DS5 con el motor diésel más potente de la gama el HDI de 160 CV Estéticamente el DS5 es un coche muy trabajado los diseñadores han buscado cada hueco del coche para hacer una estética diferente Su frontal es espectacular con unos grupos ópticos realmente llamativos y con una línea muy afilada Si exteriormente el DS5 es un coche muy rompedor no lo es menos en su aspecto interior El puesto de conducción recuerda exactamente al de un cockpit de un avión El conductor tiene tanta cantidad de botones al alcance de su mano que necesitará un tiempo para acostumbrarse a todo lo que tiene que utilizar El DS5 que hemos probado incorpora el cambio manual de 6 marchas que asociado con el motor HDI de 160 CV ofrece un comportamiento perfecto sin duda este Citroën DS5 supone una alternativa muy buena en el mercado para aquellos compradores que lo que buscan es un coche diferente con personalidad un coche con el que llamar la atención Esto es lo que nos vemos en el video que nos vemos en el video y nos vemos en el video todos los muchos otros